Hola amigos, comenzamos con la segunda parte de esta serie de vídeos y en esta ocasión vamos a hacer una review de este analizador de la marca PEC modelo 650, donde vamos a explicar el rango de la corriente de prueba o los rangos de la corriente de prueba que tiene este analizador y también explicaremos la resistencia pendiente o degradiente, como le quieran llamar y que en inglés tiene estas siglas de SLOPE. Empezamos. Rangos de corriente de prueba de este analizador. Este analizador tiene cuatro rangos, pero antes de ello vamos a explicar lo siguiente. Las características de los Zener y otros dispositivos cambiará dependiendo de la corriente que fluya a través de él. Para el Zener en particular es común ver que la tensión Zener especificada por el fabricante cambia con una determinada corriente de prueba. Como lo pueden ver aquí, tenemos corriente de prueba 2, 5, 10 y 15, que son las cuatro corrientes de prueba que tiene este analizador. Todo Zener tendrá un aumento de tensión Zener cuando la corriente se eleve. Como pueden ver, mientras más alto es la corriente, la tensión también se eleva. En 15 le corresponde 3,45, en 10 le corresponde 3,3, en 5 le corresponde 3,7 y en 2 le corresponde 2,6. Puede seleccionar diferentes corrientes de prueba para su dispositivo pulsando brevemente el botón derecho, este botón de aquí. Al pulsar este botón, este valor cambiará de 2 a 5, como hemos visto, y si pulsamos otra vez, cambiará de valor de 5 a 10 miliamperios. Si pulsamos una vez más, cambiará este valor de 10 miliamperios a 15 miliamperios. Son cuatro rangos que tiene este analizador de diodos Zener. Si pulsamos una vez más, este valor de 15 miliamperios volverá a 2 miliamperios, como lo pueden ver en este momento, 2 miliamperios. Esto lo vamos a ver más detalladamente en el siguiente vídeo. George Simon Ohm, físico y profesor alemán en sus experimentos, observó que si se aumenta la intensidad, mayor es la diferencia de potencial, mejor dicho, el voltaje. También comprobó que al aumentar la corriente eléctrica disminuye la resistencia del conductor. Dicho de otro modo, que al aumentar la resistencia del conductor, disminuye la intensidad de la corriente eléctrica. En el siguiente gráfico mostramos un Zener real, y en la cual mostramos el gráfico, donde vemos que si elevamos la corriente de prueba, de 2 a 5, a 10 o a 15 miliamperios, el voltaje de prueba sube, como lo pueden estar viendo. Vemos la foto de 2,8. Ahora pasamos a la foto de 5 miliamperios y 3,2 voltios. Pasamos a la siguiente foto de 10 miliamperios y 3,4 voltios. Es una prueba real de un diodo Zener real. Y la siguiente medida, 3,6 voltios, con una corriente de prueba de 15 miliamperios. Vemos aquí la curva exponencial o codo que le suelen llamar, porque se parece a un codo. Ustedes ven aquí un valor en ohmios y vemos conforme vamos elevando la corriente de prueba, el valor de ohmios va disminuyendo. Esto lo vamos a explicar más adelante. Resistencia de pendiente. Un diodo Zener ideal producirá un voltaje Zener constante independientemente de la corriente que fluya a través de él, como se muestra en este gráfico. Vemos indiferentemente la corriente que haya en él, el voltaje siempre sería lo mismo. Esto es en teoría. Quédense con este concepto para que puedan entender la resistencia pendiente del Zener. Es importante. En la vida real, el voltaje de un diodo Zener cambiará ligeramente cuando hay cambios de corriente que circulan en él. Esto es por las impurezas de los elementos que constituyen el diodo, en este caso el diodo Zener. La resistencia de inclinación que es esta barra que pueden estar viendo. La resistencia de inclinación o SLIDE en inglés es la resistencia aparente. Es la resistencia aparente que da como resultado el pequeño cambio de la tensión Zener. Esta sería la tensión debido a los cambios de la corriente. Los cambios de la corriente se muestra aquí en esta barra vertical. Tenemos la I de intensidad y la V de voltaje. Con diferentes corrientes de prueba, la resistencia de inclinación o SLIDE, que sería esta barra negra que está bien marcada, sería la resistencia de inclinación. Con diferentes corrientes de prueba, la resistencia de inclinación para un Zener no tiene un valor fijo, porque la tangente, tensión corriente, no es una línea recta como se muestra aquí. Aquí se muestra una línea recta, pero en verdad no es una línea recta. Este dibujo muestra una línea tangente recta en teoría, teóricamente. Este punto medio, este punto sería la resistencia pendiente o de inclinación, o SLIDE en inglés. La inclinación de esta línea es el inverso de la resistencia. Aquí ponemos otro gráfico para que se entienda mejor y vemos aquí la línea azul que es la curva Zener. Se le podría llamar también la curva exponencial o el codo. Para saber la resistencia pendiente o degradiente, aquí vemos otra imagen en la cual vemos la línea azul que representa la línea exponencial del Zener. Exponencial o de codo, también le suelen llamar. Como hemos visto en las imágenes anteriores, esta línea azul sería esta misma que muestro ahora. Esta misma línea es la línea azul que hemos visto en la imagen de colores anteriormente. Ahora, para saber la resistencia pendiente o resistencia de inclinación, una de las formas de saber sería tomando dos muestras. Como aquí se puede ver, se toma a un valor, por ejemplo, de 2 miliamperios y aquí tomamos con otro valor de 15 miliamperios, por poner un ejemplo. Con estos dos valores, esto sería como una encuesta, solo sacaríamos una estimación pobre de la resistencia pendiente o de inclinación. Inclinación porque vemos esta tangente que está inclinado, por eso le llaman inclinación el fabricante, no lo digo yo. Pero este analizador toma una muestra más. Es como si aquí tomásemos una muestra con 2 miliamperios, aquí lo tomamos con 5 miliamperios y aquí tomamos otra muestra con 10 miliamperios. Hace la media y saca un valor más aproximado. Más aproximado, que sería la resistencia de pendiente o de inclinación, que es el resultado de la resistencia pendiente o de inclinación de la división entre el voltaje y la intensidad. Aunque aquí pone pendiente verdadero, sería una pendiente más próximo al real que sería esta línea roja, porque sólo tiene dos medidas y este analizador toma tres medidas. En general cuando la corriente a través del zener aumenta, la inclinación o pendiente de la resistencia disminuye. La curva voltaje entre intensidad se hace más pronunciada. Ahora ustedes preguntarán, ¿para qué me sirve esta información? Vemos que al principio hemos dicho que los elementos que componen el diodo zener en su construcción tienen impurezas. Con esto llegamos a la conclusión de que la línea tangente, esta línea roja, mientras más vertical esté, mejor dicho, imagínense que esta línea roja, la parte superior de esta línea recta, vamos a desplazarle tres cuadros. Un cuadro, dos cuadros, tres cuadros. A la izquierda. Con esto veríamos que mientras el diodo esté más cerca en esta zona que hemos mencionado, el diodo será de mejor calidad, será de mayor pureza los componentes que se ha utilizado en su construcción. En otras palabras, los elementos que utilizan en la construcción del diodo zener será de mayor pureza y por ende se acercaría al diodo zener ideal que sólo existe en la teoría, como en el gráfico que mostrábamos al principio. Este es el diodo zener ideal. Mientras esta curva exponencial o codo se acerque más a esta forma vertical perfecta, el diodo zener tendrá componentes de mayor pureza en su construcción. Es imposible que se acerque a esta línea así vertical, pero sí lo que podría hacer el diodo zener es que no tenga esta curva exponencial muy tirando a la derecha, sino que venga a la izquierda lo más máximo que se pueda. Prácticamente haciendo una L, acercándose a la L. Aunque ese es imposible casi porque todo material, por ejemplo el oro, no se llega a obtener el 100% de pureza. Siempre es el 99 punto y algo por ciento. Para eso sirve la resistencia pendiente. Espero que haya quedado claro. Amigos, hemos repetido muchas veces, mientras más cercano esté al diodo zener ideal, el material utilizado en la construcción del diodo zener o cualquier diodo será de mayor calidad. Esa es la intención de mostrar el valor de la resistencia pendiente o de gradiente o de inclinación, como le quieran llamar. En inglés es light. Aquí les muestro el original en inglés, por si ustedes mismos quieren traducirlo. Si les pareció interesante, pueden ver el siguiente tutorial de esta serie donde pondremos a prueba este analizador de diodos de la marca PIC modelo Atlas 650. Muchas gracias por su atención prestada amigos y conmigo será hasta la próxima.